La defensa de Julian Assange cuestionó este jueves la fiabilidad de las garantías ofrecidas por Estados Unidos sobre su trato en prisión si es extraditado ese país, que quiere juzgarle por las revelaciones de su portal WebLeaks, en la segunda vista ante el Tribunal Superior de Londres, en un recurso interpuesto por Washington. El abogado de Assange, Edward Fitzgerald, sostuvo que las cuatro garantías diplomáticas planteadas el miércoles por el fiscal James Lewis, en representación de la justicia estadounidense, llegan tarde y están formuladas de una manera tan vaga, matizada o simplemente inefectiva, que no asegura que su cliente, que sufre de depresión y otras dolencias, reciba el tratamiento adecuado. El tribunal londinense concluirá este mismo jueves su análisis del recurso presentado por Estados Unidos contra el fallo del 4 de enero que denegó la extradición del australiano por riesgo de suicidio, aunque el dictamen no se espera hasta dentro de unas semanas. Por su parte, el excluido laborista Jeremy Corbyn mostró su solidaridad con Assange y reconoció la importancia de las revelaciones realizadas en Wakilí. Sin embargo, la representación legal de Washington promete que mientras se encuentre bajo custodia de Estados Unidos, Assange recibirá el tratamiento psicológico adecuado y en caso de condena podría cumplir en su país natal que es Australia.